¡Ajá! ¡Claro! ¡No tengo nada ya! Te creas mucho, sí, claro. Ya ves, créeme como siempre. ¡Obvio! Muy bien, tratamiento matemático. Muchachos, ya creo que estamos bien. Vamos a hacer más. Y vamos a agregar aquí el propósito. Los propósitos. La nueva cantidad de figuras. Este tema está súper sencillito, muchachos. Y nos va a ir súper bien. Concedo de figuras. Creo que la mayoría sacó notas regulares. Notas buenas. Así que estoy contento. Algunas debilidades. O sea que ya hoy vamos a subsanarlas. Aquí vamos a hacer ejercicios, muchachos. Voy a colocar ejercicios. Y con las posibles soluciones, ¿ok? Ejercicios con las posibles soluciones. Se define el número. El número de filial. Entonces, le coloco el número de ejercicios. Muy bien. Y las soluciones son las siguientes. Esto va a ser mucho como si estuvieran en la prueba, ¿ok? Yo le coloco los ejercicios. Usted lo va a hacer poco a poco. Y después vamos a compartir. ¿Esto es práctica? O sea, práctica común. Profesor, la vez te explique y ya te ejercices. No, hombre. ¿Pero qué me sirve que yo le explique todo? Si después se te olvida. Vamos. Todos lo tienen. Vamos. Todos lo tienen ya. Está sencillo, vamos. Y la E. Un primer ejercicio. Súper sencillito, muchachos. Un primer ejercicio. Súper sencillito. Tienen las opciones. El primer ejercicio con las opciones. Está súper sencillo, muchachos. Está súper sencillo. Súper sencillo. Muy bien. Muy bien. Excelente. Estos. Todos estos ejercicios los hemos hecho, muchachos. Lo que tienen que hacer es recordarse un poquito. A ver, no son con fórmulas. Otros no. 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 Quien tenga la respuesta me dice Y lo discutimos, ¿ok? Ya lo hacemos, obviamente Vamos a empezar con tres ejercicios sencillitos, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, sencillos ¿ok? ¿ok? Muy bien, muchachos ¿Quién es alguno? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Alguien? Perfecto Profesor, así parecido va a venir en el examen, ¿verdad? Sí, totalmente, así parecido ¿Parecido, parecido o un solo muy parecido? Parecido, parecido, casi una fotocopia Casi una fotocopia Ah, su profe, más bien, ya por los unos ejercicios, ya No, no, va a ser muy parecido Hágalo con calma y me pregunto, ¿ok? Hágalo con calma y me pregunto Claro que sí, yo sé que sí, yo sé que sí Gracias, sí, yo Buenas tardes, profesor Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Profesor, la tres ya la saqué ¿La listo? Muy bien Ok, vamos a empezar entonces A ver, ¿qué hiciste aquí, papá? ¿Qué hiciste aquí? Cuéntame En la tres Primero conté los triángulos, este, lo de la base ya Uno, dos, tres, cuatro Ok, perfecto Entonces, este, y luego, este, y calculé por la altura Es decir, cuatro, entre paréntesis, cuatro, más uno Ok, ok, papá, vas volando, está bien, papá, ya Ok, voy, 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 ok Ok, perfecto Digamos, la fórmula que usaste, el total de triángulos Fue la de n N entre paréntesis, n más uno, por la altura Muy bien, por m, ok, perfecto ¿Cómo podemos elegir la m, ok? O la, sí, la a Entre dos Entre dos, ¿no? Entre, uíste, entre dos Ok, perfecto Muy bien, por eso vamos a cerrar esa cuantita aquí Entonces, ¿cuántas bases tienes? Bueno, obviamente, cuatro, ¿no? Me dijiste Cuatro Por cuatro Cuatro Cinco Ajá, por Cuatro Por cuatro, porque ¿cuántos pisos tienes? Ajá, uno Cuatro Muy bien, muy bien Dos Tres Y cuatro Excelente, excelente Entonces, aquí Lo que nos quedó fue sencillamente fue sacar la cuenta, ¿cierto? Simplificamos el dos por un cuatro Y me cae aquí en dos Y cuatro Por cinco Veinte Por dos Cuarenta Listo, entonces tu resultado es la letra Perfecto, perfecto, perfecto Ajá, muchachos Y uno y dos Ajá, el uno y el dos Ya tenemos listo tercero ¿Cómo hacemos uno y dos? Toma ese tiempo de pensarlo, muchachos Toma ese tiempo de pensarlo ¿Será que el primero lo hacemos por método tradicional? ¿O no? Yo creo que sería con la propiedad Que nos enseñaron ¿Por propiedad? ¿Crees que cómo sacarlo? No sé No, no sé No, creo que es con el básico Por el normalito Ah, por el uno El tradicional Porque el otro es por altura Se tiene que hacer Se tiene como debido por la altura que tienes Ah, o sea, sí El primero no O sea, el básico Con el básico Muy bien Estoy de acuerdo, muchachos Estoy de acuerdo con ustedes Vamos a Vamos a subir eso un poquito Listo Entonces vamos a colocar esto Por acá arribita Y vamos a intentarlo ¿No? Vamos a sacar A ver Colocamos números A dos espacios O letras ¿Qué prefieren? Números, números Listo Números Listo Poco a poco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Y ocho Entonces Vamos poco a poco Triángulos Que están compuestos Por uno solo ¿Cuáles son? El uno Es uno, ¿no? Uno Dos ¿Cuáles son? ¿El tres puede? No, ¿verdad? No, no, no ¿El cuatro? Sí, ¿no? Cuatro, sí ¿El cinco? ¿Podemos? Cinco No, no El seis El seis, sí El siete también Claro El siete y ocho ¿Cierto? Ajá Entonces tenemos aquí ¿Cuántos? Un, dos, tres, cuatro Cinco y seis Ok, entonces aquí tenemos seis Ok Luego, triángulos Profesor Les faltó el tres Y el cinco Pero no son triángulos Es los que forman triángulos Sí O sea, si nos pidieran Cuadriláteros Aquí yo contaría El tres y el cinco Pero como nos piden son triángulos O sea, por tres laditos Papá Ahí sí no Ahí sí no Ahora sí, entonces Por Con dos triángulos A ver, vamos a ver Uno con dos No Pero uno con cuatro sí, ¿verdad? Sí, sí Uno con cuatro Entonces Uno con cuatro Listo Siete y ocho Ajá Muy bien Siete y ocho Y creo que ¿Y cinco? Ajá ¿Cuál? Dos y cinco Dos y cinco Estoy de acuerdo Cinco y seis Dos y cinco Cinco y seis Muy bien Cinco y seis Ajá Y uno y dos Uno y dos Después lo arreglamos No hay problema Después lo arreglamos No pasa nada Listo Ajá Entonces Habrá otro triángulo Tenemos uno y cuatro Siete y ocho Dos y cinco Cinco y seis Seis y ocho Uno Cuatro y cinco Ah, no, no, no Cuatro y cinco No 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 Creo que no Creo que ya no, ¿verdad? Vamos a chocar cuántos ¿Cuántos triángulos? No, no, sí, sí Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Ok, llegamos aquí Seis Ahora Aquí me están escribiendo Me están escribiendo A ver Ya vamos para allá Muy bien Ya hemos contestado Ahora vámonos por triángulos Que están compuestos por tres A ver, ¿quién sería? Tres, seis, ocho Tres, seis, ocho Me gusta Dos, cinco, siete Uno, dos, cinco, siete Voy, voy Uno, dos, tres Uno, dos Uno, dos Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Ok, voy, voy, voy Cuatro, cinco, siete Cuatro, cinco, siete Muy bien Cuatro, cinco, siete ¿Esto se llama? ¿El nombre? Ah Dos, cinco, siete Dos, cinco, siete Ok Dos, cinco, siete Profesor, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ay, ¿por qué alguna vez Siento que no me escuchan? No Cuando me senten Uno, dos, tres Lo copio Ajá ¿Cuál más? A ver, tenemos Vamos a repasar Tres, seis, ocho Tres, seis, ocho Perfecto Un, dos, tres Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Muy bien Cuatro, cinco, siete Cuatro, cinco, siete Dos, cinco, siete Dos, cinco, siete Muy bien Creo que ya no hay más, ¿verdad? No, 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 no Uno, dos, tres Cuatro y cinco Aquí tenemos ¿Cuántos triángulos? Cinco Luego, triángulos Conformados por cuatro ¿Tendremos? No hay No, ¿verdad? No hay No hay Es terapio Cero Así que no pongo nada Ahora Triángulos Conformados por cinco espacios ¿Qué hay? Ajá ¿Cuál sería? Hay Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Ajá Cuatro, cinco, seis, siete Y ocho Entonces vamos a botar aquí Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho ¿Estamos de acuerdo? Y el Uno Uno Dos Cuatro Cuatro Cinco Siete Ok, vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Otro Cinco Seis 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 A ver Uno Dos Uno Dos Cuatro Cinco Siete No Perfecto Uno Dos Cuatro Cinco Siete Perfecto ¿Otro más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? No, ¿verdad? No Entonces, en total aquí tenemos dos Ahora Vamos ahora Los triángulos que están formados por seis Vamos a tener que bajar aquí un poquito más Déjenme arrimar esto por acá Vamos a bajar un poquito más despacio Así que esto Vamos Vamos a cortar ¿Esto se entendió? ¿Esto que está aquí colocado? ¿Se entendió el tránsito anterior? ¿Se entendió esto? ¿Sí? ¿Se entendió este tercer ejercicio? Sí, sí se entendió, profesor Ok, entonces, ¿lo puedo quitar? Sí, profesor Listo Gracias Voy a quitarlo aquí Vamos a superar aquí esto Perfecto Entonces, vamos a partir un poquito más despacio Ahora sí Mientras tanto Vamos con lo demás Ajá, entonces ¿Triángulos que están formados por seis espacios? ¿Tendremos por seis espacios, muchachos? Creo que no hay ninguno, profesor? No, 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 no Este, cero Pareciera mucho, mire, pareciera que tenemos Aquí que no, ¿verdad? ¿Y triángulos por siete? No hay Tampoco Tampoco Y obviamente Por ocho Sí hay Que sería el total, ¿sí o no? Ajá Sí Ese sería el total Ya Sabemos que nada más hay uno Listo, entonces ¿Cuántos triángulos en total tengo? Bueno, tengo que sumar Aquí tenemos unos sumatorios Temos que sumar Seis Veinte Seis Veinte 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 Ajá, sí Seis más seis, doce Más cinco Diecisiete Veinte Veinte Veinte, ¿qué he dicho? Veinte, muy bien Veinte, no te dan las palabras de Camilo Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, entonces la letra D ¿Algunas dudas de aquí? Muy bien Parece complicado Pero no lo voy a decir No, le quedó excelente Está bien Está bien Ve que no es complicado Está súper sencillo Ahora Ah, ¿qué? No Sí, no Ya Por cierto Villafuerte Hace un momento Hace un tiempo atrás A las cuatro y veinte Me contestó La letra D Hace un tiempo Muy bien Muy bien Ah, ok, perdón Para que vean Para que vean Ah, ya Competencia, competencia Ajá, listo Vamos a seguir Bueno, tampoco me importa Exacto No sean malos No sean malos Hay que compartir Hay datos, crack Pero no me he preguntado Vamos a seguir Y ahora por otro Aquí vamos a seguir Por otro Voy a ¿Puedo pasar a la derecha? Vamos aquí Vamos con el segundo Muchos ¿Qué pasó con este? Ajá Aquí tenemos Ajá No, profesor No Devuelvo Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Gracias Gracias, profesor Lo quiero mucho Aquí, aquí Me avisan Me avisan Me avisan Muchachos Me avisan Sin problema Segundo ejercicio Segundo ejercicio Aquí, muchachos En este caso ¿Se puede hacer por fórmulas? Aparte estoy fea Entonces Sí Sí, muy bien ¿Cuál es la fórmula Que Digamos que ayuda a este? ¿Cómo era? Ah N Ajá N N Entre paréntesis N No N por M Multiplicado por N Por N más N Dividido en dos Muy bien Muy bien Porque vas a tener Muchachos Tanto bases De un vértice De dos vértices Nada Salí Vamos a convertir ahí Entonces vamos a sacar aquí Eso perfecto Entonces Vamos a tener aquí en cuenta La N Van a ser las bases ¿Cuántas bases tenemos? Tenemos Una Y dos Y las M Como las bases Pero del costadito Tendremos entonces Uno Dos Y tres espacios ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí Doce Entonces Para poder hacer eso ¿Qué debemos hacer? Nada Vamos a sustituir Vamos a reemplazar Muchachos Reemplazamos Nos va a quedar De la siguiente manera Dos Dos por tres Y Bueno Tres más dos Tres más cinco Sobre dos Bueno Aquí podemos simplificar Dos con dos se va Y nos queda Tres por cinco Que al final nos da Quince Quince Entonces la opción A ¿Complicado esto ahorita? Para nada Muchachos Para nada Para nada Para nada Para nada Bueno Vamos a seguir ¿Quién dijo miedo? Vamos a seguir Vamos 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 Ahora sí Vamos A ver Qué tal Y qué está Hecho Usted Quiero colocarlo De uno largo Para ver Qué tal Es que nos queda Tiempo Nos queda Tiempo Como para hacer Veinte Que le gusta más Tiempo 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 No tenga miedo por su apariencia, ¿ok? Está sencillo, está sencillo. Está sencillo, está sencillo. Está sencillo. Está sencillo. Está sencillo. Está sencillo. Muy bien. Es cuestión de pensarlo, ¿ok? Es cuestión de pensarlo. ¿Ya tienen las opciones? Le voy a dar unos cinco minutos, ¿ok? Ya. ¿Ya lo dijeron? Qué bárbaro, qué bueno. No, 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 profesor, no, 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 no. Ah, ok, ok. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, pero no te preocupes. Vamos a estar aquí tranquilos, sin problema. No, eso fue antes de que mi mamá hiciera eso. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Andrea, tu micrófono está prendido. Ah, holi. ¿Qué ideas tiene para resolver este ejercicio? ¿Qué ideas tiene? ¿Qué ideas tiene para resolver este ejercicio? ¿Listo? ¿Podemos hacerlo? Creo que sí. Fíjense, muchachos. Para este caso, ok. ¿Qué les puedo aconsejar a ustedes? Primero, no lo haga todo de un solo de frente. Si usted se da cuenta, si usted se da cuenta, tiene aquí al costadito, tiene aquí un triángulo, y este triángulo completo se repite aquí una, dos, tres, cuatro veces, ok. Entonces, profesor, ¿no se podría sacar los números de triángulo que hay en cada de estos triángulos grandes, y de ahí sacarlos del centro y sumarlo? Yo, profesor, yo he pensado usar la propiedad en cada triángulo. A ver, ok. Ok. Quiero escuchar las ideas, a ver, muy bien la idea de Camila, muy bien la idea de Cortés. ¿Tú me dices que saquemos primero el grande? No, o sea, yo digo, yo digo que primero usemos las propiedades para los triángulos de cada esquina, ¿no? O sea, los cuatro. Entonces, supone que sería este que está aquí, este que está aquí. Ajá. Ok, ¿y después? Y al final, pues, cuando veamos el total de cada triángulo, veamos recién el de adentro. Ok, o sea, tú me estás dando primero sacar este que está aquí, sacar el total de triángulos que tiene internamente, y multiplicarlo por cuatro porque se repite cuatro veces. Ah, exacto. Y después enfocarnos en el centro. Ajá. ¿Quién está de acuerdo con eso? Terminaste tú. No. Yo no había la idea. Muy bien, vamos a hacerlo. Yo se concuerdo con Cami. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Yo no había la idea de mi visito de mujer me dice que se puede parar. Es todo lo que estaba pensando. Sí, claro, y cállate, baby. Muy bien, muy bien. Vamos aquí, entonces, vamos aquí, entonces. Entonces, tendremos aquí, por la propiedad, obviamente, tendremos N por N más 1, ¿no? Entre 2. Pero entonces, obviamente, este que está acá adentro, ¿cuánto tiene? 1, 2, 3 y 4. Sería 4 por 5, porque 4 más 1 es 5, sobre 2. Y eso si lo simplifica, te queda 2 por 5, 10. Entonces, ah, porque ya vamos poco a poco. Aquí tenemos. Chas, chas. Y alguien no... Gracias por... Gracias por... Gracias por... Oídos, Estrella. Se me lo dio, Estrella. Vas a apagar mi operación, vas a ver. ¡Qué asustó horrible! Sí. Se repite el patrón. Cuatro veces por N. Como se repite cuatro veces el patrón, muchachos, lo que vamos a hacer es multiplicar por 4. Entonces, sería... Sería entonces 10 por 4, 40. Listo. Ahora, nos vamos a enfocar en la parte interna. ¿Cuántos triángulos hay en la parte interna, muchachos? Aquí tiene 1, 2... O sea, tiene 1, 2 chiquititos. En global tiene aquí 3, con el grande 1... O sea, 1 y 2, tiene 2 triángulos pequeños. Y 1 con 2... Hay 8. Un tercero. Hay 8, ok. Ajá. ¿Quién está de acuerdo con...? ¿Quién está de acuerdo? Que adentro hay 8 triángulos más. ¿Qué hay 8? Profesor, yo creo que hay 9. Es 4 por 4, ¿no? Porque... Claro. Ajá. Me sale en 4... Claro. Ahora, internamente, tenemos 4 triángulos... Perdón, 8 triángulos más. En total, tendremos... Tendremos... 40 más 8, ¿qué al final nos da? 40. Los principios. No tengo más ninguna otra palabra que decir los principios. Esperemos. ¿Alguna duda con respecto a RM, muchachos? ¿Ya terminamos? ¿Y yo? ¿Sí? Ah, yo quiero hacer una pregunta, pero... Este... Este, no es del curso, pero quiero hacerla al final para que hagan las preguntas del curso. Ok, dígame si la más que no tiene una pregunta respecto al curso, muchachos. Esto es lo que le va a ir para la prueba, muchachos. Entonces, sí está fácil. Sí, también me tengo una pregunta. ¿Podría retroceder un poquito para tomarme un poquito? Ah, sí. Si quieres, si quieres, coloco más chiquitito para que tengas aquí así. ¿Ya? Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucha. Ya, chicos, disculpen, por favor. Me sé que mi micrófono estaba apagado. No te preocupes, no te preocupes. No, no, nada más que decir. Ok, está bien. Bien. Aquí está. Aquí está más ampliado. Si van a tomar alguna foto o algo. Chico, yo cualquier cosa ya le paso al grupo. Ok. Ok, listo, muchachos. Está bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, dudo, muchachos? ¿No? ¿No? No, porque todo ha quedado más claro que el pater. Muy bien, muchachos, muy bien. Entonces, listo.